Alolo yo soy Albert y el día de hoy voy a hacer el review del set 30652 portal interdimensional de Doctor Strange con 44 piezas, una minifigura y un precio de 5 dólares americanos Esto es una grata sorpresa ya que tenemos una buena construcción, bastante divertida pero también una excelente minifigura A ver, a ver, es la primera vez que yo tengo esta versión de Doctor Strange en mis manos Esta capa es una pieza y debo de decirlo, es fabulosa Sin duda fui un poco escéptico a la hora que hicieron este cambio pero tiene sentido porque casi casi es un nuevo personaje la capa En las películas tiene lo suyo, entonces tenía que tener su propia pieza y es como de goma, como que se acomoda en el torso, entre el cuello y la minifigura Tenemos como accesorio estos discos que se conectan con piezas transparentes en las manos y el cabello tiene impresión en los lados Pero como les digo, quiero regresar a la parte de la capa porque se acomoda por ahí, por encima, es una pieza de goma, se puede doblar y como les digo, es casi casi un personaje extra Entonces tenemos eso y vamos a aprovechar para ver el resto del torso Es un variante de la segunda película de Doctor Strange Entonces tenemos por ahí detalles, la cara alternativa, muy buena minifigura en total Un poco de impresión en las piernas, no tiene nada en los lados, lamentablemente Pero pues ya que estamos hablando de variantes intermultiversales Sí, tan solo esa es la palabra Déjenme termino de reconstruir a Doctor Strange Y veamos la versión que salió por parte de Lego en Infinity War Estos dos tienen lo suyo cada uno Bueno, sin duda les digo, la capa se me hace nostálgico ver ahora la versión del lado izquierdo Pero creo que tiene puntos extras este de aquí Pero si no, el torso y las piernas combinan un poquito mejor aquí Si me lo permiten, tal vez la cara de aquí es más adecuada a lo que vemos en las películas Pero el cabello es una pieza distinta Tiene un poquito de mejor impresión blanca por aquí Aquí se fueron como con tono más gris A menos de que si querían hacer algo blanco, no les salió Ustedes díganme en los comentarios cuál fue su versión favorita de Doctor Strange Por lo menos yo tengo estas dos Y puedo disfrutar de acomodar todos los Doctor Strange Las amenazas al multiverso en mi ciudad de Lego En cuanto a la construcción del portal Si les tengo que dar crédito por la originalidad Esto se construye en una base como de un cuarto de círculo Si le podemos llamar así Es una pieza gris que pues para darle un poquito más de ángulo me imagino Pero lo que llama la atención son las piezas transparentes de aquí Las naranjas porque pues eso es el portal Lo vimos por primera vez así en el Sanctum Sancturum que salió en el 2022 Y pues aquí lo están recreando una vez más De hecho utilizan estas piezas que son placas redondas En un color que se acerca Se acerca al naranja vaya Y pues se camuflajea bien a la hora de juntar las piezas Todo esto es una construcción muy sencilla Se acomoda ahí con una pieza en el lado Unas cuantas piezas también grises como para la banqueta Imagino unas cajas Cajas como si esto fuera a un lado del Daily Bugle Me imagino como al lado de un basurero Yo que sé Me imagino que se puede conectar porque es Lego Una poción mágica utilizando una cabeza de minifigura morada Muy buena La verdad me encanta ese tipo de piezas en los sets Y lo que representan estas piezas de aquí atrás La ciudad de Nueva York Creo que O sea como Eso es original la verdad De tener como un paisajito ahí Con piezas Que tienen pues ahí Ventanitas O que son transparentes Con color azul Representando vidrios Lo que ven es lo que se llevan La verdad Yo compré este Polybag Por una razón muy simple Antes de pasar a la conclusión Aquí están las piezas extras Para los curiosos Vienen cosas buenas Que yo recupero Y claro que sí Voy a tomar con mucho gusto Es que en realidad Tener un nivel De este tipo de minifiguras En algo tan Barato Es de admirar La verdad Lego hace mucho Que no sacaba una Polybag Tan especial Vienen piezas interesantes Una minifigura Que es muy buena Que ha venido en sets medianos Pero también caros Como el Sanctum Sanctorum Pues aquí ya lo podemos conseguir No podemos tal vez comprar el set grande Pero este Polybag Espero que llegue a México Ya sea por parte de Lego Por juguetrón Por Walmart Por lo que sea Pero que mucha gente Pueda conseguirlo Para tener al personaje Es uno muy querido Por los fans Y en forma de Lego La verdad Es que tiene ya Una versión Que se defiende Muy bien Entonces Una buena construcción Excelente minifigura Y pues porque es un Polybag Es un precio De 10 Entonces Espero que les haya gustado Esta breve comparación También con el otro Doctor Strange Y si quieren más reviews de Marvel Díganmelo aquí abajo En los comentarios Yo los estoy leyendo Muchas gracias por ver Se cuidan Nos vemos en un siguiente video Bye bye Chau Chau